¿Te imaginas vivir en una casa de cristal sin poder salir? Porque en el mundo exterior existe una toxina en el aire que de respirarla elimina todos tus recuerdos. Bienvenidos de nuevo a Pelis en Minutos. Hoy les mostraré un drama de ciencia ficción y suspenso del año 2021 titulado Glass House. Cuidado con los spoilers. En un mundo postapocalíptico donde una toxina llamada el desgarro borra la memoria de las personas. Una familia se aísla dentro de un invernadero, disparando a la gente que se acerca a su santuario y asegurándose de usar una máscara en el exterior. Al saquear el último cadáver al que han disparado, la hermana mayor, B, ayuda a Daisy, la más joven, en la extracción de los órganos antes de enterrar el cuerpo. Dentro del invernadero, su hermano, Gabe, las espera. Aunque esperaba jugar con Daisy, ella se niega a volver a enseñarle el juego. Y B, la segunda mayor, la reprende para que entienda ya que Gabe se está esforzando al máximo. Daisy le cuenta su día a mamá, e incluso se jacta de haber disparado a las personas que ella llama olvidadizos, que son víctimas de la toxina. Al día siguiente, la familia lleva a cabo su ritual de agradecimiento por su santuario. Colocan las tripas del olvidadizo sobre la mesa y se turnan para recitar sus reglas. Nunca dejar entrar a un extraño en el santuario. El santuario y todo lo que contiene son sagrados y guardan los recuerdos que necesitan para sobrevivir. Las mujeres parecen preocupadas cuando Gabe se olvida cuando es su turno para recitar las reglas. Después, cuidan sus plantas, utilizando los órganos del olvidadizo como abono. Mientras está sola, Evie toma un cofre y coloca una foto que recuperó ayer del olvidadizo. Por la noche, B informa que Gabe no se calma para dormir. Evie regaña a Daisy por corregirle durante el ritual, lo que le molesta, pero la madre le asigna a Evie que lo calme. Antes de que B haga guardia, la madre comprueba primero su máscara. B señala que la madre no confía en ella, pero ella argumenta que una madre sabia sabe que no debe confiar en sus hijos. En el exterior, B apunta su rifle mientras hace señales con su linterna para Luca. Al notar que un hombre sale de los arbustos, B duda en disparar al ver que el hombre tiene una máscara antigas. El hombre se quita la máscara como si fuera a rendirse, pero se desmaya, por lo que B lo lleva al interior del santuario. La madre reprende a B por dejar que una amenaza entre en su santuario. Daisy señala que su segunda regla dice que todos en el santuario son sagrados, lo que ahora cuenta al extraño porque está dentro. B suplica que se ayude al extraño, esperando que haya visto a Luca, por lo que la madre cede. Juntos, observan como la madre sutura la herida del desconocido. Después, la madre acuesta a Gabe y le encadena el pie a la cama. Cuando Gabe se despierta, se da cuenta de que se ha mojado, por lo que entra en pánico. El jaloneo despierta al forastero, que también está encadenado a la cama. Se gira y encuentra a B durmiendo cerca. Ivy llega para despertar a B, por lo que el desconocido se hace el dormido. Las hermanas limpian el desorden de Gabe e Ivy acaba limpiando sus partes íntimas. Más tarde, mientras está a solas con el desconocido, B le afeita diligentemente la barba, pero se echa atrás cuando se despierta. El desconocido le pide agua y ella le deja beber. Al notar el collar de B, le pregunta para qué sirve la letra, por lo que B le dice que representa su nombre. Ivy entra y las hermanas le piden información. Mientras tanto, la madre supervisa a Daisy y Gabe mientras hacen guardia. Daisy argumenta que ya es mayor, así que la madre le dice a Gabe que deje a Daisy en paz. Al notar que el extraño está despierto, la madre le pide información básica, como su nombre, pero él no cree que haya tenido uno. La madre pregunta si queda algo fuera, pero el desconocido dice que el desgarro se ha llevado la mayoría. La madre pregunta entonces qué le ha pasado, por lo que el desconocido dice que le han atacado, pero B lo salvó. Esperando ser liberado, el forastero promete no olvidar que lo salvaron, pero la madre cree que podría olvidarlo cuando sea conveniente. En cambio, la madre quiere ponerlo a trabajar. En su habitación, Ivy le muestra a Gabe los juguetes que hizo de niño, diciendo que era muy inteligente. Por la noche, B pregunta si el desconocido confía en ella. Cuando él la siente, ella le venda los ojos y hace que Gabe le toque la cara. Daisy guía la mano de Gabe para que toque la cara del hombre, y B le asegura que el desconocido es igual que ellos. Al día siguiente, Daisy le muestra al desconocido su libro de animales y le pregunta si ha visto alguno de ellos en el exterior, pero mamá le recuerda que todos los animales amistosos se han ido. Cuando el forastero ve a Daisy haciendo carteles de prohibido el paso, le dice que son muchas letras como para recordar, así que Daisy presume diciendo que se las sabe todas. La madre interrumpe su conversación diciéndoles a Daisy y Gabe que renueven sus carteles porque no eran eficaces, para mantener alejados a los intrusos. En su lugar, les dice que cuelguen su último cadáver como advertencia adicional. A medida que el día continúa, el forastero ve a los demás trabajando fuera mientras Daisy tiene una fiesta del té con el cadáver del último intruso. De repente, Bill le trae al forastero un surtido de productos para que elija su favorito. Elige una fresa, lo que complace a Bill. Más tarde, Gabe cuelga las extremidades del anterior intruso en un árbol mientras Daisy salta por ahí. De vuelta al interior, Bill habla del libro de Daisy. El desconocido se sorprende de que todos sepan leer, excepto Bill. Cuando llega a Evie, Bill pregunta si se ocuparon de los tomates, así que Evie dice que lo hizo después de que Bill lo olvidó. Mientras cambian las sábanas de Gabe, Evie le advierte a Bill que no confía en el desconocido tan pronto, pero Bill no escucha. Mientras Bill vuelve a sellar las ventanas con pegamento para mantener el invernadero hermético, el extraño anota las pinturas de la familia en las ventanas de cristal. Pregunta por un cuadro de un chico junto al retrato de Bill, y esta le dice que esa persona es todo para ella. Durante la cena, Bill invita al desconocido a sentarse en un lugar vacío de su mesa, pero la madre se lo impide porque es el sitio de Luca. El desconocido pregunta por Luca, así que Evie afirma que es su hermano. A la mañana siguiente, mientras está a solas con el desconocido, Daisy sugiere jugar una carrera de relevos una vez que se haya curado. El desconocido le dice a Daisy que aguante sus caballos porque apenas puede caminar. Al escuchar la expresión, Daisy señala que nunca ha visto uno, por lo que piensa que son esponjosos y diminutos. El desconocido le dice que los caballos son grandes e inteligentes. Se ofrece hacerle un pequeño caballo de madera, pero necesitará un cuchillo. Mientras sus hermanas están ocupadas en el jardín, Daisy se cuela para coger un cuchillo para el extraño. Esa noche, mientras juega con Daisy, el desconocido le pregunta por Luca, así que Daisy le dice que su hermano se fue a ver si hay más como ellos, pero que volverá y les mostrará una señal. Al día siguiente, Gabe se da cuenta de que el desconocido está trabajando en el caballo y le señala su cuchillo, así que el desconocido le muestra lo que ha hecho hasta ahora, diciendo que es para Daisy. El desconocido le da las piezas, dejando que las arregle, pero Gabe se frustra cuando no puede. Al escuchar su rabieta, las hermanas vuelven a entrar corriendo y ven a Gabe destruyendo cosas. Cuando Bea intenta detenerlo, Gabe le da una bofetada en la cara. El desconocido le dice a Daisy que lo desencadene para que pueda ayudar. Libre de sus grilletes, el desconocido aborda a Gabe. Más tarde, el desconocido encuentra a Bea inspeccionando su moretón en el espejo. Bea le llama accidentalmente Luca, por lo que el desconocido le dice que no es Luca, porque no siente por Bea lo que un hermano sentiría. Bea admite que eso lo hace exactamente igual que Luca. Al día siguiente, el desconocido ayuda a Bea a polinizar las plantas, pero Bea olvidó su marcador de hilo rojo, así que se ofrece a buscarlo. En el camino, se encuentra con Evie con su caja de recuerdos. Ella le explica que se trata de un viejo juego en el que se pone un objeto en una caja y se entierra, para ver si recuerdan lo que han puesto al día siguiente. Cuando el desconocido pregunta si puede jugar, Evie dice que el juego terminó cuando Luca se fue. El desconocido comparte que entiende que los rituales son importantes para su familia porque les ayuda a recordar, así como la caja de recuerdos de Evie. Evie se pone a la defensiva, diciendo que el desconocido no sabe nada de ellos. Cuando el desconocido vuelve con Bea y Daisy, habla de la caja de Evie, que Daisy reclama. Evie les está escondiendo. El desconocido dice que le recuerda a un juego, lo que hace que Bea recuerde a Luca colocando su cosa favorita en la caja. Daisy recuerda que son fresas. Más tarde, el desconocido se acerca a Evie mientras está leyendo. Le dice que no quiso ofenderla antes y que solo quiere ayudar. Aún así, Evie comenta que le habría disparado si hubiese estado de guardia la noche que él llegó. El desconocido pide poder hacer guardia, pero Evie le advierte que mejor debería vigilarse a él mismo. Cuando se va, la madre confronta al extraño. Ella nota que todo en el santuario tiene un propósito, así que el extraño le pregunta si ella tiene un propósito para él. La madre dice que sí lo tiene, pero que él no lo encontrará en Evie. Esa noche, Daisy pide un cuento, así que el forastero le habla del rey del país de los ciegos. Dirigía bien a su pueblo, pero no estaba seguro de poder confiar en ellos, ya que no sabrían si un impostor lo reemplazaba. El rey olvidó quién era, así que buscó una reina que lo ayude a recordar. Al día siguiente, el desconocido le regala a Evie una fresa, haciéndola feliz. Cuando se va, Evie le recuerda a su hermana que el desconocido no es Luca. Evie argumenta entonces como él sabría que a ella le gustan las fresas si no lo fuera así. Entonces, Evie le recuerda a Evie que ella se lo dijo. Durante su guardia, Evie apunta cuando se acerca a un intruso, pero el desconocido comienza a acariciar entre sus muslos. Aún así, Evie es capaz de hacer el disparo. Más tarde, Evie pilla a Evie y al desconocido sucumbidos en el placer carnal. Esto desencadena el recuerdo de Evie de años atrás, cuando vio un evento similar. Al salir de su estupor, Evie ve que el desconocido se ha fijado en ella, así que sale corriendo. Después, el desconocido le pregunta a Evie si le ha gustado mirar. Enfadada, Evie le lanza un cuchillo, pero él lo atrapa. Evie le recuerda que sus trucos no funcionarán con ella porque Evie es la única que quiere tanto a Luca de vuelta, que no puede ver la verdad. Evie explica que no siente por Luca lo mismo que Evie, pero el desconocido dice que tal vez esta vez sea diferente. Después, el desconocido encuentra una bolsa con las pertenencias de Luca, incluido su colgante, en la caja de recuerdos de Evie. Mientras ayuda a Daisy, el desconocido le pregunta por sus collares, por lo que ella dice que su madre los hizo cuando nacieron. En su ritual, Evie invita al extraño a unirse, pero Evie argumenta que el extraño no pertenece. El extraño les muestra entonces el contenido de la bolsa. Evie acusa al desconocido de utilizar sus recuerdos en su contra, pero Daisy señala que el colgante es el mismo que el de ellos. Evie dice que podría haberlo robado e insiste en que no es Luca porque ella lo recuerda. Evie cree que Evie quiere que todos sean tan desgraciados como ella. La madre detiene a Evie, diciendo que Evie solo está protegiendo a la familia. Sin embargo, Evie les recuerda que es culpa de Evie que Gabe sea como es. Cuenta que Evie le espió a ella y a Luca real como una fisgona celosa cuando se suponía estar vigilando a Gabe. Molesta, Evie se aleja mientras la madre reprende a Vi por ser cruel. Esa noche, Evie no se une a ellos para cenar. Después, Evie le pregunta a la madre por qué nadie ve lo mismo que ella. La madre dice que deben dejar que Vi crea en lo que la hace feliz. Le insta a confiar en una madre que cuide de su familia porque Luca siempre se va. Más tarde, Vi y el nuevo Luca se ponen a intimar en la litera superior de la cama de Gabe. En la habitación de mamá, Daisy pregunta qué es ese ruido y mamá le dice que es el ritmo natural de las cosas. Finalmente, las heridas de Luca se curan. Vi de estar de guardia, así que la madre le deja unirse a los turnos de Vi. Mientras Evie lava la ropa, Vi se quita la ropa interior para incluirla en el lavado e Evie se da cuenta de que aún no ha sangrado. En la habitación de mamá, Vi le dice que está feliz, pero mamá le recuerda que debe mantenerse sana por su bebé. Vi se emociona ante la mención de su embarazo, pero madre señala que hay un suministro limitado de oxígeno dentro de su santuario, por lo que Vi debe elegir con quién quedarse. Vi se aleja en un arrebato, lo que inquieta a Gabe. Gabe sale corriendo, por lo que Evie lo persigue, recordando la vez que no vigiló a Gabe, por lo que el desgarro llegó a él. Luca lleva a Gabe de vuelta, asegurando a Evie que no es su culpa porque así son las cosas. Sin embargo, ella sigue culpándose porque Gabe perdió su hermosa mente. De repente, Vi se va enfadada a ser guardia, así que Luca la sigue preguntando qué le pasa. Vi explica que la madre hará que Luca se vaya debido a su embarazo y a su limitación de oxígeno en el interior. Vi tiene la intención de ir con él si se va. Mientras tanto, Gabe se acuesta junto a una Evie dormida, palpándola lentamente por detrás. Evie se despierta para detenerlo, pero en su lugar lo complace con su mano. Cuando se queda dormido, Evie se va. Luca la sigue, asegurando a Evie que su madre se deshará pronto de él. Luca dice que le gustaría que le conocieran. Evie afirma que tal vez sea Luca porque Luca siempre se va, pero él le dice que las cosas pueden cambiar y que no debe castigarse a sí misma. Al día siguiente, mientras hace reparaciones, Luca se da cuenta que Gabe mira fijamente a Evie. Gabe dice que Evie lo ama, por lo que Luca comenta que Gabe nunca será el hombre para Evie. Enfadado, Gabe lanza un tablón de madera a Luca, rompiendo accidentalmente la ventana. Enseguida, las mujeres se apresuran a entrar y tapar el agujero. Más tarde, Luca confronta a mamá sobre lo que hay que hacer con Gabe. A diferencia de lo que él suponía, la madre opta por hacer que Luca se vaya en lugar de hacerlo porque su presencia empeora el estado de Gabe. Después de poner a Gabe a dormir esa noche, la madre encuentra a Luca esperándola. Luca señala porque nunca lo llamó por su nombre, pero ella dice que ninguna madre olvida a su propio hijo. De repente, Luca la ahorca, diciéndole que no se preocupe por su familia. Mientras ella pierde el aliento, Luca termina el trabajo golpeándola en la cabeza. Después, la pone junto a la cama de Gabe. Cuando Gabe se despierta, se da cuenta de que su madre está muerta. Y cuando Luca le acusa de haberlo hecho, Gabe le ataca, despertando a los demás. Lloran desesperados tras ver a su madre. Mientras Vi pierde la cabeza al suponer que Gabe ha matado accidentalmente a su madre mientras dormía. Mientras las mujeres atienden el cuerpo de mamá, Luca ata a Gabe a la cama. Luca le dice que no se asuste porque es lo mejor. Luego abre la ventana y cuenta que vio cómo se desintegraban las mentes de todos, incluso la de su familia. Se quitó la máscara, esperando olvidar también, pero nunca lo hizo. Luca no está seguro de por qué es diferente, pero simpatiza con los problemas de Gabe. Señala que los recuerdos son dolorosos, así que libera a Gabe. Mientras las hermanas preparan el cuerpo de madre para un ritual, Daisy insiste en mantenerla en su habitación. Edie se lleva a Daisy para calmarla. Al quedarse sola, Vi busca en la caja de recuerdos de Edie y ve la bolsa de Luca, notando la batería en su interior. Finalmente, recuerda el momento en que estaba de guardia. Tras ver a un intruso, Vi hizo una señal con su linterna, esperando que fuera Luca. Pero antes el hombre pudiera alcanzar su linterna, Vi le disparó. Cuando revisó el cuerpo, vio su linterna, que estaba apagada, y su colgante. Al reconocer que había disparado a Luca, Vi se quitó la máscara mientras lloraba de angustia. Cuando se dio cuenta de que se había quitado la máscara, Vi siguió respirando la toxina, esperando que le quitara el dolor. Cuando Edie se da cuenta de que Vi ha descubierto los objetos de Luca, va tras ella. Vi se enoja porque Edie la dejó esperar a Luca. Edie defiende que estaba protegiendo a Vi porque ella decidió olvidar. Vi argumenta que deberían olvidar juntas, pero Edie se empeña en recordar. Vi intenta obligar a Edie a salir, pero el falso Luca la detiene. Luca revisa cómo está Edie, lo que pone celosa a Vi, por lo que sale mientras Luca impide que Edie la persiga a ella. Daisy llega para decirles que a Gabe le pasa algo. Revisan a Gabe y Vi regresa, ya fuera de sí, diciendo que no hay nada nuevo con Gabe. Luego invita a Daisy a una fiesta de té. Al ver que los desgarros se apoderan de la mente de su familia, Edie se desespera por los recuerdos que debe llevar sola, así que Luca dice que recordará con ella. Recordándole que debe vivir con lo que ha hecho, Edie decide no decírselo a nadie. De repente, Luca carga a Edie y se pone a intimar con ella. Finalmente, Edie le llama a Luca. Mientras tanto, Vi le dice a Daisy que deje de usar su máscara porque Edie les dirá que recordar. En su ritual, se reúnen sobre el cuerpo de la madre. Asignan sus papeles, siendo Edie y Luca el rey y la reina, siendo Vi la hermana de Edie. Y Gabe es el hermano de todos. Daisy se presenta entonces como la hija de Vi. Mientras continúan con sus vidas, Vi opta por no llevar máscara a pesar de su embarazo. Por lo que Edie espera que su bebé pueda respirar al aire libre sin miedo, al igual que Luca. Mientras escava en el exterior, Gabe se encuentra con los esqueletos de una antigua Vi e Edie. Cada uno hace su papel hasta que no puede y es sustituido. Aunque sus rostros cambian, sus nombres no. Mientras hace guardia, Luca apunta a un intruso. Pero tras ver que el hombre lleva una máscara de gas y levanta los brazos en señal de rendición, Luca mira hacia que Edie le dispara. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.